En directo, todo en directo. Sí, pero suena muy bien el sonido porque ahora iremos escuchando esas músicas y verán que está muy cuidado, ¿no? También abríamos con esa música que está incluida en la película y se oye perfecto, ¿no? Sí, ha habido un trabajo también de, no solo de recoger de directos, sino también de postproducción y de mezclas. Hemos intentado que la película sea un placer para el oído y para la vista lo más posible, ¿no? Hemos cuidado con la factura de la película. Pero bueno, en realidad lo importante es lo que está ahí dentro y no era tan difícil que saliera bien porque la verdad es que contábamos con el talento de cantantes y músicos increíbles. Para los que muchos habrán descubierto, digo, entre comillas, que hay en Perú, para gente que a lo mejor no era consciente de que estaban allí.